Pasita de la Piedad Michoacán, el buen amigo Héctor que se jubiló esta noche Lleva Tejatán Pelagas, abrazos a todos los de ustedes también, al igual Compad, hoy saludando a Bucanas, con este que suena bonito para que lo bailen y lo disfruten Ahí va, con mucho cariño para que lo estés Le agarre su bailadora porque se la gana, primo Ahí va, con mucho cariño para que lo bailen y lo disfruten Ahí va, con mucho cariño para que lo bailen y lo disfruten Ahí va, con mucho cariño para que lo bailen y lo disfruten Así, amigo Salud, trae para Cecilia Navarro y Gacha Navarro Así, amigo Por que lejos están quedando pero mejor Están luchando, bien, 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 bien Con mucho cariño para que lo bailen y lo disfruten Así, amigo Por que lejos están quedando pero no Yaman, yaman, yaman pasan Yaman, yaman pasan Yaman, 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 yaman Yaman, yaman, yaman Yaman, yaman Yaman, yaman, yaman Yaman, yaman Yaman, yaman Yaman, yaman Yaman, yaman Yaman Yaman, yaman Yaman Yaman, yaman Yaman Mi primera ilusión, es mi ciudadana, es mi necesidad. Mi primera ilusión, es mi ciudadana, es mi ciudadana, es mi ciudadana, es mi ciudadana.